Ana, si sois desarrolladores, es la diseñadora que os gustaría tener. Y si sois diseñadores, pues, también. Nos va a hablar de, bueno, su experiencia con WordPress. Ahora lo vais a ver. ¿Estamos? Venga, un aplauso. Muchas gracias. Bueno, Álvaro, muchísimas gracias por esa presentación. Luego te doy lo que hemos acordado. Muchas gracias a todos vosotros también por haber elegido este track y por estar aquí esta mañana. ¿Qué tal? ¿Cómo llevamos la Work Camp Madrid 2018? Bien, ¿no? ¡Qué mola la Work Camp! Vamos aquí, que estoy muy nerviosa. Vamos aquí. ¡Ah! ¡Emoción! Bueno, ya está. Muchísimas gracias a todos. Y gracias a la organización también por haber elegido esta ponencia que espero que os guste. En fin, y ahora ya me calmo un poco. Os cuento, efectivamente, soy diseñadora. También hago desarrollo de páginas web con WordPress. Desarrollo con WordPress porque es el gestor de contenidos que más me gusta. Y voy a explicar un poco por qué, ¿no? Ah, primero el disclaimer. Yo estoy licenciada en Sociología. Entonces, tengo una vocación de científica social y de basarme mucho en la teoría, en la investigación y en fundamentar todo. Me gusta mucho que las cosas estén basadas en algo empírico. Y claro, ahora voy a hablar mucho desde mi experiencia, desde mi opinión y quiero que esto quede claro. Que también, como dice Juanca Díaz, a quien mando un saludo desde aquí, yo soy responsable de lo que digo, pero no de lo que vosotros entendéis. Así que, bueno, continúo. Os voy a contar un poco mi trayectoria. Yo empecé, sé que parezco más joven, pero mi primera web la hice en 2001 con FrontPage. No tenía ni idea de HTML ni de CSS ni de nada. El programa era muy visual y, bueno, colaboré con una fundación de ayuda a niños con riesgo de exclusión social y, bueno, voluntariamente les hice la web. Y así empecé, ¿no? Pues en aquel entonces yo estaba en la universidad. Después ya, de manera profesional, he trabajado en una fundación en la que estuve también colaborando con proyectos que estaban desarrollados en ASP. Pero yo me encargaba también de tocar algunas partes de esas web. De esas web lo hacíamos también con FrontPage, un poco de Dreamweaver. Incluso toqué algo de Flash. Lo que pasa es que el ActionScript enseguida me di cuenta de que no era lo mío. Me gustaba las instancias, la interactividad. Pero era muy complicado. Pero, bueno, a mí siempre me ha gustado, me apasionaba el mundo de la web, el hecho de poder publicar, desde tu casa poder transmitir al mundo. Siempre me ha parecido muy emocionante, ¿no? En 2011 hice un curso que se llamaba Tecnologías Web con Joomla y WordPress. Yo había leído en el blog Ayuda a WordPress, de Don Fernando Tellado, a quien todos conocéis. Había leído que esto de WordPress era un CMS que podías publicar, que era muy sencillo. Pero yo quería hacer algo más que blogs. Yo quería desarrollar páginas web corporativas. Entonces yo vi que Joomla era mucho más profesional y podías dedicarte a hacer páginas web de verdad. No eso de los blogs. Y yo quería dedicarme a esto, ¿no? Entonces dije, bueno, pues Joomla. Joomla es lo que yo tengo que aprender. Entonces me hice un segundo curso de Joomla. Empecé a trabajar con Joomla. Quiero que sea un poco interactivo, que no quiero enrollarme mucho. Entonces vamos a levantar la mano. ¿Quiénes hemos estado primero en Joomla antes que en WordPress? Muchos, ¿no? ¿Me conocéis? O sea, ¿reconocéis esto de que Joomla antes era la opción, la primera opción para webs profesionales? Porque WordPress antes era para blogs. Supongo que estaréis conmigo en esto. En las posiciones de la plantilla. Bueno, era bastante más complicado de lo que es WordPress. Realmente WordPress es mucho más amigable. Y así que me fui dando cuenta de esto. En 2015 ya hice el máster en diseño y desarrollo web con WordPress. Aprendí un montón de PHP, puro y duro. Lo que he olvidado prácticamente todo, afortunadamente. Y ya me he quedado simplemente con las funciones de WordPress. Ya hay mucho PHP que ya no he olvidado. Afortunadamente no. Pero sí que me he quedado con la base, con el HTML, con el CSS y con cómo funciona WordPress. Entonces, bueno, pues ya acojo WordPress, me enamoro de WordPress y me quedo con WordPress. Tomo la decisión de desarrollar en WordPress cuando es necesario. Porque también es verdad que WordPress es un CMS muy potente. Que es para mucho más que para blogs. Pero muchas veces es matar moscas a cañonazos. Entonces, muchas veces es mucho más sencillo y es mucho más adecuado para un proyecto más pequeño. O para una página de presentación de una empresa que no necesita tener ningún contenido dinámico. Pues hacer simplemente una página web con HTML, CSS, un poco de JavaScript y ya está. No hace falta instalar un WordPress. Muchas veces, pero cuando decidimos que el proyecto lo requiere, pues utilizamos WordPress. Yo me dedico a hacer páginas web para proyectos míos, pero sobre todo para mis clientes. Entonces, tengo que hacer una gestión del proyecto y tomar decisiones en cuanto a, bueno, pues cómo utilizar WordPress. Entonces, bueno, nos damos cuenta de que WordPress, esto también lo conocéis, esto lo conocemos todos, todos, todos. El 100% de la sala tiene que levantar la mano con esto, ¿no? Porque esto es el menú de gestión del panel de administración de WordPress. Y este orden de cómo está ordenado el menú de WordPress no es baladí. Está muy bien ordenado. Bueno, porque primero, arriba del todo, está lo que tiene que ver con el contenido. Lo más importante, las entradas. WordPress nació, como sabéis, para publicar blogs, para que cualquiera pueda publicar, escribir para el mundo. Y entonces, lo más importante son las entradas. Después, las entradas tienen que tener imágenes, tienen que tener documentos enlazados. Esos son los medios. Las páginas también estáticas de quiénes somos, el contacto. Y después, los comentarios, ¿no? Las cosas que las demás personas escriben en el blog. El contenido, lo más importante, lo primero, separado de la apariencia, que es el diseño. Que además, WordPress, al ser un gestor de contenidos, es genial. Porque tú puedes tener tu contenido, si está bien desarrollado la instalación, puedes tener tu contenido y puedes cambiar de tema. Y tienes una apariencia, otra apariencia, otra apariencia, el contenido sigue estando. Y puedes cambiar el aspecto como quieras. Es fantástico. Y después, por otro lado, separado, tenemos lo que tiene que ver con la funcionalidad. Los plugins, la gestión de usuarios, las herramientas y los ajustes. Entonces, este orden es muy importante. No es un orden baladí. Entonces, ahora vamos a ir viendo por qué. Volviendo a la parte de la toma de decisiones. Nosotros, cuando tenemos que gestionar un proyecto web, bueno, yo particularmente, cuando tengo que gestionar un proyecto web, tengo que tomar la decisión en función de varios factores. Tenemos que elegir si quedarnos con... WordPress siempre, perdón, tiene que funcionar con un tema. Por defecto, WordPress viene con tres temas. Tiene uno de ellos instalado, que son los temas por defecto, digamos así. Puedes quedarte con uno de esos temas o puedes buscar algún tema gratuito del repositorio, que también puedes acceder a ello. Incluso desde la propia instalación de WordPress, tú puedes hacer una búsqueda e instalarte otro tema. O también puedes comprar un tema comercial. Te puedes ir a uno de esos marketplaces en los que puedes comprar un tema premium. O puedes tener uno de estos temas instalado y, además, instalar un editor visual para poder maquetar los contenidos de manera visual sin tener que programar. O puedes ese tema desarrollarlo completamente a medida con tu HTML, tu CSS y tu Javascript picando código. Estas son, básicamente, las formas en las que se puede desarrollar un tema de WordPress. Entonces, hay personas que solo desarrollan sus webs con una de estas modalidades. Yo todo lo hago desde cero. ¿Cuántos de vosotros decís yo todo lo hago desde cero? Yo programo desde cero. Yo no hago temas de esos. Yo todo desde cero. O hay otros que dicen, bueno, yo es que, a ver, yo no toco ni una línea de código. Yo todas mis webs las hago con editor visual. Es que ni una línea. O, bueno, yo, a ver, para este proyecto, bueno, pues tengo instalado un tema de esos que vienen por defecto. Y no he tenido que modificar. Ah, ahí sois todos más creativos, ¿no? Ah, mira, sí veo uno. Vale. O, bueno, pues para algún blog personal me ha valido con un tema de esos gratuitos del repositorio. También, ¿no? Bueno, pues hay de todo. Hay gente. Somos personas que conocemos estos casos, ¿no? Ahora bien, en base a qué tomamos esa decisión, ¿no? Yo, particularmente, hago, como os decía, no soy solo de un bando ni de otro. Yo utilizo de función de las prioridades. Entonces, yo digo, bueno, vamos a ver quiénes son los actores del proyecto, ¿no? ¿Quiénes intervienen en el proyecto? Me vais a disculpar que me pongo yo primero porque, como dicen los psicólogos, primero hay que mirarse uno mismo antes de mirar a los demás. Entonces, digo, bueno, pues, ¿cuáles son mis prioridades a la hora de afrontar un proyecto profesional? Pues, digo, bueno, pues a lo mejor no solo esto, ¿no? Pero sí que tengo en cuenta de sé hacerlo. Me voy a meter en un proyecto con un cliente que a lo mejor no controlo. No, yo elijo algo que controle, que sepa hacer. Voy a ganar dinero con esto. Realmente estoy trabajando. Necesito obtener un beneficio. Y, o que me motive, ¿no? Si es un proyecto que me motiva, pues, puede ser una de mis prioridades, ¿no? Por otro lado, tenemos el proyecto en sí. Son requerimientos que tiene la web en sí misma, ¿no? Pues, pues, que sea escalable, que tenga continuidad, que sea una web segura, que tenga una protección de seguridad frente a ciberataques, que comunique eficazmente y aquí en Globo también que venda, ¿no? Que cumpla su función, que sea efectiva. Luego tenemos también al usuario. Que el usuario quiere que lo pueda utilizar y que se entienda, ¿no? Si son contenidos, pues, que se entiendan bien, que le llegue el mensaje y que pueda utilizarlo, ¿no? Y el cliente, en principio he pensado, bueno, que sea barato. No, no tiene por qué ser un cliente que quiera una web barata. Simplemente que esté dentro de su presupuesto, sea cual sea. Que funcione, que cumpla la función que tiene que cumplir y que venda, por supuesto. Esto es un negocio, ¿no? Porque estamos hablando de proyectos para clientes. Entonces, vamos a ver. ¿Cuándo trabajamos para favorecer a cada uno de los agentes, no? ¿Cuándo me priorizo a mí? ¿Cuándo pienso en mí antes que en el proyecto, en el cliente o en el usuario? Voy a pensar en mí cuando no tengo los conocimientos técnicos necesarios. Cuando no tengo motivación. Mira, esto está mal pagado. Esto no me interesa nada. O es que, mira, esto no sé hacerlo. Entonces, me estoy priorizando a mí. Probablemente sea lo peor, ¿no? Lo más negativo, priorizarse a uno mismo. Sería no ser honesto. O incluso estás engañando al cliente, ¿no? Si aceptas ese tipo de trabajo. O haces algo sin motivación. Vamos a priorizar al proyecto por encima de nosotros. Cuando es algo que nos motiva. O cuando es rentable. O cuando nos sirve para vender más a nosotros. Muchas veces digo, mira, esto no es rentable, no me motiva, pero me sirve para hacer porfolio. O me interesa trabajar en este proyecto porque va a tener mucha visibilidad. Priorizamos al usuario cuando el usuario es el cliente nuestro. O el cliente, el usuario, perdón, el cliente de nuestro cliente. Y al cliente le priorizamos siempre. Claro, es el que pone la pasta. Al final, si no le priorizas al cliente, no te va a pagar. Entonces, esto aplicado a lo que hablábamos antes, ¿no? Y teniendo esto en mente, pues vamos a ver si nos quedamos con un... ¿Cuándo nos podríamos quedar con un tema de estos que vienen por defecto? Pues cuando es un proyecto personal, por ejemplo, que tenemos que transmitir rápidamente. Quiero escribir unas entradas rápidas y simplemente no necesito transmitir una identidad corporativa propia. Ni necesito darle mucha personalización. Quiero salir rápido. O incluso, es un proyecto que tiene mucho que ver con WordPress. Entonces, le hago un guiño a estos temas que todo el mundo conoce. Y hago la web con una de estas plantillas. Aquí estaríamos, bueno, pues priorizando al proyecto porque lo requiere, ¿no? O sea, yo no lo voy a hacer una web a una empresa, a ninguna empresa muchas veces, con uno de estos temas, ¿no? Porque además el cliente me va a pedir personalización y, bueno, pues me voy a querer ir a otro tipo de desarrollos. Estos serían, por ejemplo, los temas que vienen por defecto, ¿no? El 2017, que sería el último porque en 2018 sabéis que no hay tema propio porque estamos con el desarrollo de Gutenberg, que no se nos viene encima. O sea, que este año no tenemos tema nuevo. Digo, estamos como si yo estuviera desarrollando los temas, ¿no? Digo, toda la comunidad WordPress, o sea, que esto es todo nuestro. Luego, podemos buscar un tema gratuito del repositorio. ¿Qué cosa tienen de positivo estos temas? Que no tienen funcionalidades. Estos temas están validados por los voluntarios de la comunidad WordPress que se encargan de esto. Están validados y por eso no tienen funcionalidad, que es uno de los requisitos que tienen que cumplir los temas. Los temas tienen que tener solo apariencia, no tienen que hacer nada. Y esto es algo bueno. Si tú utilizas estos temas gratuitos del repositorio de WordPress, sabes que estás utilizando un tema que tiene un código optimizado, que no tiene funcionalidad, que está aprobado. Eso es una garantía, ¿no? Pero, ¿qué ocurre? Que para tu cliente te va a pedir algo más. La inmobiliaria te va a pedir que tenga una funcionalidad de búsqueda de casas y con estos temas no vas a poder priorizar las necesidades del cliente y probablemente del proyecto tampoco. Entonces, en esta tesitura nos podemos ir a buscar en uno de estos... Es que no quiero decir el nombre. Pero bueno, es uno de estos sitios donde se compran temas premium. Y entonces vemos, bueno, aquí cuando estamos empezando a desarrollar y no sabemos mucho, digo, bueno, 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 aquí lo que puedo hacer con esto, qué bonito. Se va a quedar flipado. Además, tiene un slider. Bueno, bueno, le va a encantar. Esas sombras, esos degradados. Impresionante. Y además, fíjate que tiene toda la funcionalidad que necesito. Simplemente no tengo que tocar nada de código. Tiene todo, fíjate, qué maravilla. Fantástico. Uy, además es que con una sola plantilla, un solo tema, perdón, puedo hacer la web de la inmobiliaria, pero además puedo hacer también la web de fulanito, de la peluquería, porque tiene esta funcionalidad, esta otra. Bueno, 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 ya tengo hecho el negocio con 60 euros. Bueno, 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 bueno. ¿Qué estamos haciendo? Estamos priorizando nuestras necesidades, pero las del proyecto no. Porque, ¿qué ocurre? Que si utilizamos uno de estos temas que tienen funcionalidades, lo que va a pasar es que cuando cambiemos de tema vamos a perder toda esa funcionalidad y no puedes cambiar de tema. Tienes que quedarte con ese tema porque tiene esa funcionalidad. Entonces, ¿qué ocurre? Que cuando no sabemos programar, no tenemos conocimientos técnicos, y en ese caso, a lo mejor deberíamos contratar a tu profesional, pero bueno, lo queremos hacer nosotros porque queremos aprender, queremos dedicarnos a esto. Muchas veces recurrimos a estas ayudas. Pero, ¿qué ocurre? Que no son estas ayudas las que tenemos que buscar, no son estos temas que ya tienen la funcionalidad incorporada. Tenemos que buscar esa funcionalidad. Está bien que sea un desarrollo de terceros, pero tiene que ser que esté desarrollado en un plugin. No puede estar incorporado en el tema. Lo que tú desarrolles con un plugin, la funcionalidad en la que tú utilices un plugin, sí que luego vas a poder, me vais a disculpar, pero voy a beber un poquito de agua. Sí que se va a conservar. Cuando tú cambies de tema, todo lo que tengas en el plugin lo vas a conservar. Luego, siempre hay que tener muy claro que WordPress lo separa. Separa el contenido, separa la funcionalidad y separa la apariencia. Y eso es muy importante. Además, con estos temas que dices tú, bueno, bueno, puedo hacer de todo, esta es la mía, con esto, es que le voy a hacer unas páginas súper profesionales. Claro, ¿qué ocurre cuando el cliente te dice, mira, disculpa, es que el color del pie de página, que está negro, muy bonito, pero ¿me lo puedes poner rojo? Entonces, sí, bueno, es una opción. Efectivamente, he visto en las opciones del tema que hay una opción que es algo de background. Creo que eso es fondo en inglés. Entonces, voy a ver si... Sí, sí, no te preocupes que te lo cambio. Entonces, vas a las opciones del tema. Bueno, aquí había un vídeo, pero bueno, os lo cuento yo. Cuando vais a las opciones del tema, esto, imaginaros, no me acuerdo qué película era, creo que era... Ah, ¿los tres lo estáis viendo? Ah, vale, genial, genial. Ha tardado un poquito en salir. Os estaba hablando... Creo que era Aterriza como puedas o algo así, cuando se ve el panel del avión y siguen los controles, los controles, los controles. Pues esto es un vídeo que he grabado yo buscando dónde estaba lo del color del pie de página. Te pones a buscar, así, background. Ah, pero hay 18.000 sitios donde aparece. Sigues bajando, sigues bajando. ¿Dónde está esto? No lo encuentro. Uf, que agobio, que agobio. Pero bueno, a ver, no, no, sigo, sigo, sigo. Tiene que estar por aquí. Uf, no lo he encontrado. Venga, voy a volver otra vez a subir a ver dónde estaba lo del background. Esto es real. No sé cuántos de vosotros os habéis encontrado en esta tesitura con temas de estos que dices, madre mía, para cambiar el color del... Sí, bastantes, ¿no? Cuando con CSS, simplemente, botón derecho, inspector de elementos, ¿qué clase es esta? Background color, red, ya está. Bueno, red o almohadilla y el número que corresponda, ¿no? Ya está. Muy sencillo. Y aquí dices, no, no, si es que yo no tengo que aprender CSS. Yo voy a un botoncito y ya está. No, no, perdona. ¿Cómo que no tienes que aprender CSS? Si aprendieras CSS, no tendrías que estar buscando todas las opciones. Además, no creas que CSS es complicado. No es programación. CSS es simplemente, en vez de tener que buscar la opción, la escribes tú directamente. Sí, Gonzalo, te miro a ti. Aprende CSS, que es que te va a cambiar la vida. Te va a solucionar todo. No tienes que estar buscando la opción. En fin, hay que hacerse un máster. Y además, ¿sabes qué ocurre? Que tú te aprendes esta plantilla, perdón, este tema, lo siento. Los temas tienen plantillas, no son plantillas. Te aprendes este, pero es que el día de mañana ves otro que es más chulo, que te sirve mejor para tu cliente, pero es que te lo tienes que estudiar otra vez, porque es distinto. Sin embargo, CSS es universal. Aprendes un CSS y ya está, ¿no? Y no tienes que aprenderte los CSS de cada empresa. Es el de todos, ¿no? El CSS es para todos y de todos. Voy a beber agua, perdón. Por eso es maravilloso. A mí me encanta. En fin. No nos estamos priorizando a nosotros cuando estamos eligiendo uno de estos temas. Estamos priorizando el proyecto tampoco, porque al final no es escalable, no tiene continuidad, va a haber un momento en el que, como tiene tanta cantidad de código para que sea multipropósito, al final no lo vas a poder optimizar. ¿A quién estamos priorizando con estos temas? Es que creo que no estamos priorizando a nadie. Al final vamos a tener que abandonarlos y creo que el proceso natural de todo desarrollador es abandonar los temas premium, porque a la larga te das cuenta de que no estás priorizando nada, ni siquiera a ti, porque no es tu falta de conocimientos, tienes que estudiar un montón. Siguiente. Vale. Luego tenemos a nuestros amigos, o bueno, mis amigos, los editores visuales. Hay unos que lo hacen mejor, otros que lo hacen peor, pero bueno, hay varios en el mercado. Normalmente hay algunos que son de pago, otros que son gratuitos, otros que tienen una versión gratuita, pero puedes pasar a la versión de pago que te da más funcionalidad. Bueno, te resuelven la papeleta de la apariencia cuando no sabes maquetar y puedes hacer unas páginas visualmente que respondan a tus necesidades, no sin tener que saber CSS, sino sin tener que utilizar CSS. Y sobre todo sin que tu cliente, y ahí estamos priorizando al cliente usuario, cuando mi cliente necesita cambiar, añadir una sección nueva a una página que ya está desarrollada, lo puede hacer con ese editor visual. Ya tiene unas pautas de diseño que se le dan previamente porque es un trabajo que ya ha hecho un profesional y en función de esas bases que ya tiene, pues puede crearse su propia sección y es totalmente independiente de nosotros. Con lo cual yo creo que con este tipo de editores nos estamos favoreciendo a nosotros mismos porque podemos dar ese servicio. Es muy rápido porque, bueno, ¿es rápido? Bueno, no sé, igual a veces no es tan rápido, pero a veces tenemos que anteponer las necesidades del usuario y del cliente utilizar a este tipo de editores para que ellos puedan continuar sin nosotros. Y por último, tenemos, bueno, lo que sería lo ideal, utilizar, desarrollar un tema a medida utilizando código. Esto es el famoso loop de WordPress que dice, si hay posts, mientras haya posts, muéstrame los posts. Es muy guay, muy divertido. Podemos además decir, bueno, pues muéstrame los de esta categoría solo y si no tiene esta categoría, pues muéstrame el estilo normal. Bueno, bueno, con programación se puede hacer lo que tú quieras. Pues nada, que quieres algo. Lo picas, que no te sabes el código, no lo sabes hacer, no pasa nada. Lo buscas, lo copias, lo pegas, lo modificas. El código es maravilloso. No tienes que estar ni aprendiendo te opciones ni nada. Simplemente tú sabes lo que quieres, lo escribes y funciona. Estupendo, magnífico. Si no funciona, pues nada, te apañas. Total, que es maravilloso. Haces solo las líneas de código que necesitas, no tienes que utilizar más líneas de código, con lo cual está totalmente optimizado y ya está, ¿no? Sería, pues todos tendríamos que tender a hacer este tipo de proyectos. Bueno, lo que yo pienso es que no, que no, que solo hay que desarrollar, o solo yo, desde mi punto de vista y desde mi negocio, desde mi estudio, no desarrollo temas a medida a un cliente que no se lo pueda permitir. Es decir, tú puedes tener dinero para comprarte un Ferrari, pero tienes dinero para comprarte las ruedas después, para pasar las revisiones, para cambiar el aceite, tienes que ir al concesionario oficial. ¿Tienes dinero para mantener luego todo eso? Claro, tú puedes tener dinero para hacerte una web a medida, desde 2.000 euros, si es un proyecto sencillo, te puedes hacer una web a medida, 2.500, 3.000, ¿qué empresa no tiene 3.000 euros para hacer su propia web? Si no los tienes, no te metas en esto. Tienes que tener ese mínimo, ¿te puedes permitir un proyecto a medida? Claro, pero es que dependes del desarrollador porque en el momento que tú quieras añadir una sección nueva, eso es HTML y CSS. Tú vas a tener que llamar al desarrollador y que te lo desarrolle. Entonces, tienes que tener un mínimo de solvencia para poder hacer un proyecto a medida. Yo nunca voy a recomendar un proyecto a medida a un cliente que no tenga solvencia. porque me dicen, no, es que no quiero, uy, Divi, Divi no, Divi es el demonio, uy, con el locking que tiene eso, a mí, hazmelo a medida. Bueno, mira, que sepas que para hacerte un proyecto a medida vas a tener que tener más dinero. Entonces, como conclusión, lo que yo he aprendido en general, en pocas palabras, conoce tus prioridades a la hora de evaluar un proyecto, de tomar las decisiones, a quién estamos favoreciendo, a qué estamos priorizando, adapta el diseño al contenido y no al revés. Esto es algo que hay que tener muy claro. Cuando utilizamos un tema ya diseñado, tenemos que adaptarlo a nuestro contenido, no tiene sentido. Lo que sí que te permiten los editores visuales es hacer esto, que no te lo permite una plantilla. Utiliza Custom Post Types cuando lo necesites, si no lo necesitas, pero no tengas una web con 400 páginas, es importante conocer las posibilidades que te da WordPress. No utilices, si utilizas editores visuales, no los utilices ni en las entradas ni en los Custom Post Types, es decir, utilízalos con responsabilidad, sabiendo lo que estás haciendo. Utilízalos solo para el contenido dinámico, porque pasa esto, se mezcla el contenido y la funcionalidad y sabíamos que no había que mezclarlo nunca. y conclusión, aprende WordPress. Aprende WordPress, tienes una comunidad a tu disposición, no tienes que invertir dinero, sino tiempo, porque todos los que estamos aquí ya formamos parte de la comunidad y todos estamos dispuestos a ayudarnos entre nosotros. Creo que es lo más valioso que yo he aprendido con WordPress, que somos una comunidad y que siempre vamos a estar dispuestos a compartir conocimiento, a apoyarnos y que cuando estés desarrollando un proyecto y no te salga y tengas algún problema, no te agobies, ponte en contacto con la comunidad, entra en wordpress.org y pide ayuda, que estamos todos muy dispuestos a ayudarnos. Muchas gracias. Vale, tenemos cinco minutitos para ese montón de preguntas que seguro que hay. Por aquí, sí. No, nada. Por aquí, ayuda. Dale. No veo, perdonad. Aquí, ahí va. Aquí, aquí, ah, vale. Hola. Gracias. Hola, buenos días. Nada, una pregunta muy rápida. ¿Con qué editor visual te quedarías? Bueno, me da gracia que me hagas esa pregunta. Yo personalmente utilizo Divi porque me da mucho más que una maquetación visual. Tienes muchísimas más funcionalidades. Tienes editores A-B, incluso ahora, recientemente, precisamente ayer, han lanzado una nueva funcionalidad que para los desarrolladores es muy fácil extender. Puedes crear tus propios módulos. Realmente creo que en editores visuales, a pesar del locking, o sea, utilizado con responsabilidad, para mí es el que da más. Personalmente. Me he mojado, ¿eh? Ya he visto, ya he visto. Bueno, Ana, muchas gracias. Gracias a vosotros. Aprovecho que tenemos un poco para insistir en tu última slide de lo de la comunidad. Sí. ¿Quién es la primera vez que venís a una WordCamp en general? Hostias. La mayoría, Ya, 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 más de la mitad. ¿Y quiénes de vosotros tenéis un perfil en wordpress.org para ir a los foros, para ayudar con las traducciones? Pues los que no lo tenéis, lo que tendréis que hacer es haceros un perfil ahí, estar ahí. Hay un meetup de Wordpress de Madrid. ¿Quién no conoce el meetup de Wordpress de Madrid? Venga, seguro que... Pues buscadlo. Puedes venir, hay charlas. Lo más interesante de una WordCamp no es tanto los conocimientos que te vas a llevar concretos de una charla concreta, sino la gente que conoces y entender lo que vamos a hacer mañana, que es el Contributors Day, que es que todo esto es todo nuestro, porque es GPL, es open source, lo hacemos nosotros, las decisiones las tomamos nosotros, si mola, es nuestro mérito, si es una mierda, pues es nuestra culpa, o sea que es vuestro, es lo que tenéis que llevaros a casa. Si mañana no dejéis de venir, traeros el portátil, porque vamos a aprender muchísimo más y de verdad que si hoy os está gustando el día y creéis que lo estáis pasando bien y que lo vais a aprovechar mucho, mañana todavía se aprovecha muchísimo más, así que bueno, espero veros a... Y no penséis, es que yo no sé programar, porque eso es solo una parte, hay traducciones, hay soporte, hay cosas de diseño, hay de marketing, o sea que sepáis lo que sepáis hacer, venid mañana, ¿vale? Muchas gracias otra vez. Muchísimas gracias a todos. Gracias. Gracias.